Música Bueno que onda gente Estamos aquí en un nuevo video No voy a grabar toda la pantalla como la hace Hopeline Pero bueno, vamos a jugar este juego que me encontré En una página por ahí Este y ya Ya he visto que lo han jugado sujetos Grandes por así decir Grandes en Youtube no grandes de edad Y vamos a empezar Ok, ok, ok Para empezar esto está demasiado difícil La O y la P Ok, esto no está sirviendo de mucho Vamos 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 Wow, 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 wow Ok Esto está demasiado difícil Felicidades a Hopeline Por su Por su Por su Chido rap A ver Este es el mejor El mejor de todo No, que mal Ok, este sí Este es la carrera O sea, si ganas la carrera Es su vida Ok, vamos O sea, tiene que pagar superación de los pies Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos No paso Es que no paso Ahí está Estoy apuntando Ok Sigo sin poder Ustedes creen que se está trabando esta cosa Pero no creanme que es Woh, 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 woh. ¡Ay, qué malo! ¡Ay! Ok. Vamos, vamos. ¡Camina, camina! ¡Camina! Ok. Ok, esto es demasiado difícil. Mejor hagamos un rap. Vamos. No, 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 no. No, 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 no Estamos cerca, estamos cerca Ve el metro Sí, un metro Creo que es el pasito Ay, ok Creo que él no sirve para esto Ya sé, ¿para qué sirve? Vamos a bailar Algo que está perrón Es que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de tu corazón La caponeta y el rosa morada Toma ni Santiago Ay, que timide Verdad que para eso sí sirve Yo sé que sí sirvió para eso Vamos a ver Ok, esto ni siquiera avanza Creo que me metes de un maldito metro Vamos, 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 vamos Vamos Ok 1.6 metros Ok, por más que lo puedo No, no he podido Ok, vamos a caernos Elena, ok Eso está muy difícil Ok Ok, ni siquiera sé cómo se llama el juego Para empezar Elena Ok, tampoco A ver, a ver Vamos a analizar Porque nosotros estamos jugando sin hacer Por ejemplo Tikes Y calves Cals Pigs Ok Entonces, eso quiere decir Ah, ok Rodillas Y pies Entiendo, entiendo A ver Ok Entonces Ok, ahí sigo sin saber Ok Esto no se puede Hasta aquí el video Porque Bueno No, no, no No se me ocurrió nada Y la verdad es Está muy jodido Porque no se puede Está, está la verdad Muy difícil Pero bueno gente Nuestras redes sociales Aquí abajo Síganos en todas Y Les voy a dejar una capturita No, no capturita Sino Dónde pueden Dónde pueden Este Eh Pues Pues Seguimos en nuestras redes sociales Mejor no le pongo nada Mejor la dejo aquí en la descripción No, ya Eh Siguen Siguen las redes sociales Porque es demasiado Demasiado pro Pero bueno gente Espero les haya gustado Like Suscríbanse Este Kevin Deja de estar jodiendo Todavía no Todavía no Voy a enseñar mi cara Escuchen este Este tronido de dedos Au Ok Bueno gente Si quiero yo no me pego en la En la cámara Suscríbanse Suscríbanse al video El video Dios Denle like al rap De De Hopeline Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye ¿Quién dice si? Heilom Si no No sé No sé ¿Qué tengo que averiguar? Eh Eh ¿Qué chica? No sé ¿Qué chica? ¿Qué chica? Eh 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 Bits I'm by my broccoli Nothing else Broke bitches Looking like they need some help Got it all Did it by my fucking self Got a grain I don't need my body